¿No es factible que haya contagio entre mascota y humano, humano-mascota? Bueno, sí existen enfermedades que compartimos y que se pueden, digamos, los humanos se las transmitimos a los animales y viceversa, ¿sí? Pero en el caso del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha hecho investigaciones y no ha logrado encontrar un, digamos, un parentesco científico, por así decirlo, entre este contagio. O sea, que hasta el momento no es una enfermedad antroposobonótica. ¿Qué quiere decir eso tan impresionante? Quiere decir que el hombre se lo transmite a la mascota. Perfecto. Que es el caso contrario a cuando una enfermedad es zoonótica, que la mascota se la transmite al hombre. Entonces, hasta el momento los estudios demuestran que no hay evidencia científica de eso, ¿sí? O sea, no hay evidencia que se la transmitan ni las personas a las mascotas ni viceversa. Exacto. Hay que tener en claro algo y es que el virus se puede transportar por cualquier medio, ¿sí? Simplemente todos sabemos que viaja en la saliva, en las decreciones. Así como una mesa puede tener coronavirus y no estar infectada, pues una mascota obviamente también lo puede hacer o nosotros llevarle a la mascota. Sin embargo, la mascota no va a sufrir sintomatología porque el coronavirus que los aqueja de ellos es totalmente diferente al COVID-19.